El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra todos los años el 21 de marzo. Es un día en el que se pretende que la población a nivel mundial haga conciencia de la existencia y de las necesidades que el síndrome de Down provoca. La fecha 21 de marzo, 21-3, es un símbolo que recuerda la triplicación del cromosoma 21, llamado síndrome de Down. En este día se realizan diversas actividades en las que pueden participar todas aquellas personas que así lo deseen. Para compartir un día de alegría y felicidad con otras personas con síndrome de Down. Suelen realizarse diversos talleres y mercadillos en los que se exponen o venden diversos objetos hechos por personas con síndrome de Down. Para enseñar a las personas la gran capacidad que tienen para realizar todo aquello que se proponen como otras personas. Queremos enviarte las efemérides escolares por WhatsApp. Agrega nuestro número a tu lista de contactos. Link en la descripción.